Siguen las malas noticias en Can Barça, nuevo lesionado, otro jugador que ha sido positivo por COVID en las últimas horas. Analizaremos la vuelta de Ansu Fati al equipo o el futuro de Dembélé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de la lesión de Nico González. Continúan los inconvenientes para el Barça. Nico González, una de las variantes en la medular para Xavi Hernández, ha sufrido una fractura en el cuarto dedo de su pie izquierdo, según afirma la cuenta oficial de Twitter del club. El español será baja, indefinida y se perderá el compromiso frente al Mallorca, donde los azulgrana deberán conseguir los tres puntos si quieren retener la segunda plaza del campeonato. El comunicado médico publicado por las redes sociales del Barcelona deja de interpretar que este menoscabo ocurrió en el último entrenamiento del equipo y que podría dejarle fuera lo que resta de temporada. El jugador del primer equipo, Nico González, sufre una fractura en el cuarto dedo del pie izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad, señala el tuit de la institución. Con 20 años, el coruñese es una de las opciones que tenía Xavi Hernández para complementar en el medio campo debido a la lesión de Pedri, quien estará ausente hasta que finalice la campaña. Junto con Gaby, son dos de las joyas que más han pisado los terrenos de juego, sumando entre ambos más de 80 partidos en el curso. Una vez cumplidos los 20, Xavi se encargó de subirle al primer equipo, anulando su ficha del filial. De momento, tiene contrato vigente hasta 2024, pero es uno de los contratos en los que el club trabajará en los próximos meses. Con la renovación de Ronald Araujo asegurada, el siguiente objetivo es asegurar la continuidad de Gaby, pues su vínculo expira en 2023, mientras que a Nico le quedan todavía dos años más en el papel. Y es que aquí podéis ver el comunicado médico oficial del club respecto a la lesión de Nico González. No ha sido el único comunicado médico, y es que en este caso Martin Bradway también es baja, en este caso por haber dado positivo por COVID. Y continúan las malas noticias para el Barça. Martin Bradway, una de las alternativas ofensivas para Xavi Hernández, ha dado positivo por COVID-19, según afirma la cuenta oficial de Twitter del club. El danés será baja para el entreno en la ciudad deportiva Joan Gamper y también para el choque ante el Mallorca, donde el Barça deberá ganar si quiere retener la segunda plaza del campeonato. El comunicado médico publicado por las redes sociales del Barcelona señalan que pese al contagio del atacante, su estado de salud es estable. El jugador del primer equipo, Martin Bradway, ha dado positivo por COVID. El jugador se encuentra bien de salud, señala el tuit de la institución. Con 30 años, el escandinavo no ha gozado de muchos minutos en la temporada, sumando apenas 248 distribuidos en 5 compromisos. Con contrato vigente hasta 2024, es uno de los futbolistas que estarán en la rampa de salida de cara al próximo mercado de fichajes, ya que su objetivo principal es llegar con ritmo al Mundial de Qatar 2022. Desde la llegada de Xavi Hernández como entrenador, solamente le ha dado 24 minutos de juego, todo el partido de Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. Si bien sufrió una lesión complicada, ya tiene más de tres meses totalmente recuperado y todo apunta a que no entrará en los planes elegarense para el proyecto deportivo de la siguiente temporada. Y es que aquí podéis ver precisamente el comunicado médico sobre Martin Bradway. Vamos ahora a hablar de Ansu Fati, que en este caso va a volver al equipo tras su larga lesión. A sus 19 años, Ansu Fati ya ha vivido en sus carnes la peor cara del fútbol. El canterano del Barcelona se lesionó el pasado 7 de noviembre de 2020 y no pudo regresar al verde hasta el 26 de septiembre de 2021, casi un año después. Eso sí, su vuelta fue por todo lo alto. Marcó el tercer gol del equipo en la victoria sobre el Levante. Logró tener una cierta continuidad después de su participación ante los Granotas, pero sufrió nuevamente un varapalo en forma de lesión. Tuvo que abandonar los terrenos de juego después de retirarse tocado el 6 de noviembre de 2021 ante el Celta de Vigo, cuando más le requería el equipo. Ansu se volvió a poner las botas para el clásico de la Supercopa de España el 12 de enero de este año y otra vez volvió a ver puerta en su reaparición. Aunque esta duró menos incluso que la anterior, al mismo tiempo que el Barça caía eliminado en Copa ante el Athletic, el delantero se lesionó nuevamente. Este parón ha traído más cola y polémica con Fati, puesto que se apuntó a que pasaría por quirófano, pero el futbolista decidió descantarse por un tratamiento conservador, para poder regresar antes y no perderse todo lo que restaba de la temporada de enero. Después de varios días entrenando con el grupo y presumiblemente recuperado de su última dolencia, Xavi le dará la oportunidad este domingo 1 de mayo ante el Mallorca en el Camp Nou. La gran duda que sobrevuela sobre la entidad catalana es si a la tercera será la vencida para el 10, la gran esperanza del barcelonismo desde la marcha de Messi. Con permiso de Pedri, por supuesto. Vamos a hablar ahora en detalle de la última oferta que le ha hecho el Barcelona a Ousmane Dembélé. El culebrón por la renovación de Ousmane Dembélé está muy lejos de terminar. El Barcelona ha transmitido al jugador y su entorno el interés que extiende su contrato más allá del 30 de junio de este año y Dembouz también estaría muy interesado en quedarse. Pero el factor económico continúa siendo lo que aleja a ambas partes y vuelve la negociación un quebradero de cabeza. Sin embargo, además de las informaciones que se han ido produciendo en los últimos días, desde Francia también se ha mojado con la situación del atacante galo y dejan creer que las negociaciones han sido positivas hasta este punto y que el acuerdo económico no está tan lejano como parecía. Santi Aouana y Aurelín Lekermoeck en Fokta Mercato han informado que el Barcelona ha cedido en las exigencias económicas del francés con tal de conseguir la renovación. Sport había informado por el contrario que Dembélé había rebajado sus pretensiones, pero la realidad a día de hoy sería bastante distinta y favorecedora para el jugador de 24 años. Dicha cifra se elevaría hasta los 20 millones de euros por temporada, una cifra que dispara, como no, la masa salarial. Pero en el Barça están agotando todas sus opciones para que el mosquito acabe quedándose en el Camp Nou más allá del 30 de junio de este año. Es una petición expresa de Xavi Hernández en su planificación. A pesar de que ambas partes han acercado posturas y se ha terminado el ambiente tenso que había en las negociaciones de diciembre y enero, la realidad es que no hay una respuesta definitiva y el futuro de Dembélé continúa en el aire, como hace cuatro meses. El francés valora la confianza que le ha dado Xavi y está a gusto en el Camp Nou, pero cualquier cosa podría pasar de aquí al 30 de junio. Vamos ahora con las posibles alineaciones del Barcelona y el Mallorca para el próximo partido de liga. Con la liga imposible, el Madrid solo necesita puntuar esta jornada para ser campeón. El Barcelona debe centrar sus esfuerzos en asegurar su presencia en la Champions League del próximo año. Eso pasa por quedar entre los cuatro primeros de la tabla. No se lo pondrá fácil al cuadro azulgrana el domingo en el Camp Nou, el Mallorca, que sueña con asaltar el feudo culé, en el que el Xavi y los suyos suman actualmente tres derrotas consecutivas ante Intrach, Cádiz y Rayo Vallecano. La gran noticia para los catalanes es que podría ser el regreso de Ansu Fati, que se lesionó el pasado mes de enero en la Copa del Rey. Todo apunta a que el canterano, después de varias sesiones entrenando con el grupo, tendrá minutos frente a los vermellones. Mientras, el Barça quiere cerrar cuanto antes su billete a la Liga de Campeones. Los de Javier Aguirre tienen entre ceja y ceja la permanencia. Cuentan ahora mismo con 32 puntos, dos por encima del descenso marcado por el Granada. En las posibles alineaciones del Barcelona Mallorca son Ter Stegen, Dani Alves, Araujo Piqué, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Busquets, Gabi, Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres. Y del lado del Mallorca son Sergio Rico, Mafeo, Valgen, Rayo, Franco Russo, Brian Oliva, Antonio Sánchez, Bava, Dani Rodríguez, Abdon Prats y Kubo. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Javi Martínez, exjugador del Bayern de Múnich, sobre el posible fichaje de Lewandowski por el Barcelona. El contrato de Lewandowski con el Bayern expira en 2023. Ambas partes están negociando su posible continuidad, pero no hay un acuerdo. Según las últimas informaciones, el polaco pide para seguir dos años más de contrato y un mejor sueldo. Este jueves, Piniza Javi, agente del jugador, se reunió con el Bayern. En esa cumbre, el club le dejó claro que no tiene intención de vender al killer este verano. El Barça le sigue la pista a Lewandowski y sobre su posible ficha habló Javi Martínez con el larguero, programa de la cadena SER. Si el Bayern no te quiere vender, estás mal porque no hay cláusula. Eso sí, Javi Martínez no descarta ver al atacante del Bayern reconvertido en culé. Yo pienso que alguna opción hay de que vaya al Barcelona. Creo que él considera que jugando en España habría ganado el Balón de Oro. No solo habló del mercado, Javi Martínez también analizó el 4-3 del City sobre el Madrid en la ida de las semis de la Champions. Los vi a los dos bien ofensivamente y mal defensivamente. El Madrid, si quiere pasar, debe mejorar. Si fuese cualquier equipo, diría que pasa el City, pero es el Madrid y es el Bernabéu. En el cruce entre el Liverpool y el Villarreal no tiene dudas. En la otra eliminatoria, el Liverpool es muy superior, opinó. Javi Martínez, con una larga trayectoria a sus espaldas, comparó el fútbol en España y en Alemania. En España no se entrena menos que en otros países. En el Bayern uno se ejercita mucho, se entrena muy físico. Cuando estuve en el Athletic entrenábamos muy parecido a como lo hacíamos en el Bayern. En Alemania son más metódicos. Por las tardes, los jugadores trabajaban con un preparador físico. Viven 24 horas para el fútbol. Por último, explicó por qué se animó a probar en Qatar. Necesitaba un cambio, una nueva experiencia. Tenía 32 años, la rodilla mal por una lesión y pensé que tenía que ser en ese momento. Qatar tenía todo lo que yo pedía. Por tanto, estas son las últimas noticias del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!